La Epipactis provincialis es una orquídea verde amarillenta, tanto en tallo como en flores, puede llegar a unos 50-60 centímetros y puede tener hasta el 60% de todo su tallo en una inflorescencia muy bonita, a partir de julio más o menos. Es una planta curiosa porque se encuentra a partir de unos 1.400 metros de altitud y se creía endémica del sur de Francia. En la zona del Pirineo de Francia. Pero ahora ya sabemos que también la podemos encontrar en el maestrazgo. Es una planta que después de 2003, cuando se la dio por primera vez en Teruel, ahora podemos nombrar a 5 o 6 poblaciones de estas plantas y además sus números de individuos contados hasta el momento no llegan a 180. Es decir, es una planta muy rara. Es una orquídea que tiene un néctar muy poco atractivo para las abejas o para otros insectos, entonces también se reproduce por su rizoma. En Teruel se puede encontrar en laderas pedregosas, calizas, cerca del Pino Silvestris. Y es una planta muy observada por botánicos para no dejar que estas poblaciones desaparezcan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!